El gobierno de El Salvador eliminará los aranceles a 116 productos de la canasta básica ampliada. Esta es una de las medidas impulsadas ante la alza de precios que reportan alimentos como las verduras. Pero, ¿qué es la canasta básica ampliada y qué son los aranceles? Para responder estas preguntas, primero definamos que la canasta básica incluye 22 alimentos, que representan el requerimiento mínimo de calorías que necesita una persona para desarrollar un trabajo. En El Salvador existe la canasta básica alimentaria urbana y la canasta básica alimentaria rural. En mayo de 2024, la canasta básica urbana tuvo un costo de 256 dólares con 56 centavos y la canasta básica rural de 179 dólares con 8 centavos. Respecto a la canasta básica ampliada, no existe una lista como tal, pero se estima con base al costo de la canasta básica urbana multiplicado por dos. Los aranceles son los impuestos que pagan ciertos productos importados al momento de ingresar a territorio salvadoreño. En la actualidad, está vigente una ley de combate a la inflación que ha eliminado los aranceles a más de 25 alimentos. Esta norma fue aprobada en marzo de 2022 y fue prorrogada hasta marzo de 2026. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!